¿Y hay una percepción muy clara de que no ha pasado nada en Guadalajara en cuanto a las expectativas que tenía de este gobierno? Bueno, yo creo que estamos en una circunstancia donde necesitamos fortalecer al sector privado local, necesitamos impulsar su competitividad, pero también las posibilidades para que puedan ampliar sus inversiones a favor de la gente del propio Estado y particularmente de la zona metropolitana y del municipio de Guadalajara. Hemos tenido ejemplos de combinación entre el poder público, los gobiernos municipales y el sector privado, excelentes como al momento fue el gobierno de Eugenio Ruiz Orozco, y ese tipo de modelos que fueron exitosos, que le dieron trabajo a la gente y que hicieron rendir el dinero de los jaliscienses son modelos que deben retomarse y actualizarse a nuestra época. ¿Hoy no se está haciendo? Bueno, yo creo que hoy hay una oportunidad en ese sentido. El gobierno municipal de Guadalajara, el resto de los municipios de la zona metropolitana pueden retomar ese aprendizaje, esa experiencia y llegar a mejores resultados. ¿Coincide con la percepción de la gente de que este gobierno no ha pasado nada y se parece a los anteriores? En los temas de seguridad es muy importante tener toda la transparencia y yo insurpo a que haya una mesa de diálogo de manera inmediata entre la dirigencia del partido, el sector privado y los gobiernos municipales, los alcaldes metropolitanos, para profundizar en los esquemas de transparencia, para definir esquemas de inversión y también para espantar de Jalisco y de los gobiernos del PRI el fantasma de la corrupción. ¿Cómo ves tu situación donde la iniciativa privada se para de la comisión de adquisiciones por el asunto de las patrullas en Guadalajara? Bueno, tenemos que analizar las razones de fondo, pero lo fundamental es que los municipales su gasto se refleje en la participación de inversionistas locales para fortalecer nuestra economía y la generación de empleos a favor de los tapatillos.